Sabía que si hace algo bien la señora Puff le dará una calcomanía de estrella. ¿Calcomanía? Soy un adulto. No me interesan esas cosas. Sí, a mí tampoco. Sin importar lo genial y brillante que pueda ser... Voy a tener tantas estrellas que voy a tener que construirle su estante. ¡Olvídalo, Eugenio! ¡Yo voy a ser el alumno estrella! Ahora, todos vayan a la página 20 de sus manuales para conducir. ¿Qué es esto? Oh, nada. Solo pensé que querría un aperitivo. Espero lo disfrute. ¡Oh, gracias! Toma una estrella. ¡Oh, alguien tiene hambre! ¡Tarán! ¡Oh, una toronja! ¡Y una estrella para ti! ¡¿Alguien quiere sandía?! ¡Oh, bien, chicos! ¡Basta de fruta! ¡Oh, oh, oh! ¡Quiero esas calcomanillas! ¡Olvídalo, cangrejo! ¡Son mías! ¡Estoy perdiendo el tiempo! ¡Me iré directamente a la fuente! ¡Sevillas de manzana! ¡Ah! 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 ¡Hermosas estrellas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡También quiero algunas! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dame esas! ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh! Cuando conducen, es importante vigilar todo a su alrededor. Es por eso que tenemos espejos y es por ello que es importante mirarlos continuamente. Así. ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? Señora Papa, esos dos estudiantes... Nada, nada sucede. Lo juramos. Salida. Bienvenidos al examen de conducción. Ahora, quiero que todos conduzcan lentamente y con cuidado. ¿Entendido? Lentamente y con cuidado. Entiendo. Ahora no. Esos son mis últimos botes. Si los rompen, ninguno pasará mi clase. No puedo creer que esté diciendo esto, pero sean como Bob Esponja. Él no ha hecho nada malo. Señora Bob, eso es lo más lindo que me ha dicho. ¡Bob Esponja! ¡El freno de mano! ¡Oh, cielos! ¡Regresa, Bob! ¡Oh, Dios mío! ¡Oye! ¡Deténganse! ¡Deténganse! ¡Perderé mi permiso de enseñar! ¡No puedes alcanzarme, Eugenio! ¡Soy el piloto número uno! ¡Bien por ti, Plantón! ¡No lo felicites, Bob! Los compañeros de clase se apoyan. Él acaba de decir que es el número uno. ¿Ah, sí? ¡Veamos si hace eso! ¡Eso es fácil! ¡Bajen de ahí ahora mismo! ¡Nunca! ¡Bajen de ahí! ¡Soy el dios de mi bote! ¡Voy camino al cielo! ¡Hey, hey, hey! ¡Renquilpuno! ¡Se acabó! ¡Ustedes reprobaron! ¡Oh, por favor! ¿Acaso no merecemos algo por no haber salido heridos? ¡Digo, eso fue muy peligroso! ¡Sí lo fui! ¡Hola, chicos! ¡Terminé de...! Doctor Mark, por favor, quita la de... ¿Qué pasó? Señor Plankton, tuvo un horrible accidente de bote. Es un milagro que esté vivo. Sin embargo, tuvo algunas complicaciones. ¿Complicaciones? ¿Qué complicaciones? Bueno, hubo una confusión en saber de quién era cada parte. ¿Por qué están gritando? Olviden las clases. Ahora podemos estar juntos por siempre. Probabilmente... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!